Como ustedes lo pidieron en las encuestas, toca el iceberg de Cuphead, el cual por lo que vi está bastante explotado en YouTube, así que intenté buscar una diferente que tocará otros puntos, aunque algunos sí se repetirán, pero habrán teorías muy buenas que a lo mejor desconocían. El mismo se basará en parte, como dije, el propuesto por el usuario de Reddit, bajo este nombre, así que los agradecimientos respectivos van hacia él. Y ya sin tener nada más que aportar en dicha introducción, prefiero invitarlos hoy en Filosofía del Gamer, a ver lo más profundo y oscuro que oculta Cuphead. Este nombre procede a uno de los jefes descartados que no terminaron saliendo en Cuphead. La misma originalmente estaba pensada para aparecer en una tercera o inclusive cuarta fase de la batalla contra la zanahoria. Inclusive la misma aún se encuentra en el código fuente del título, viendo así algunos de los ataques de este personaje que jamás llegaron a ver la luz. Siguiendo con los jefes descartados tenemos a Pachi Pachi, uno de los tantos esbirros del rey dado. El mismo estaba inclusive más avanzado que el jefe que vimos en el punto anterior, teniendo gameplay inclusive en donde podremos ver algunos de sus movimientos más a detalle. Y al parecer era bastante simple, siendo tal vez la razón del por qué quedó descartado. ¿Recuerdan a la abuela número 8 de Cuphead? Otro secuaz de rey dado claramente, que tiene una inspiración un tanto oculta. Pues este se basa en el jefe del videojuego, Gunstar Heroes, para la GBA, que como verán tiene un aspecto muy similar al del boss visto en Cuphead. Y además para reforzar el punto, ambos comparten ataques similares, por lo que es una inspiración bastante directa. Cuando completamos Cuphead siempre solemos recibir un rango en forma de letra, algo común en los videojuegos, pero lo curioso aquí reside en el denominado rango P. Uno que obtendremos en los niveles de plataforma, si no eliminamos a ningún enemigo a los mismos, es decir de que lo obtendremos si hacemos una ruta pacifista, y de ahí deriva la letra P. Como curiosidad, si completamos todas estas misiones con este rango, recibiremos un filtro completamente de blanco y negro, que le sienta muy bien al videojuego. Cuphead probablemente revolucionó el mercado en cierta medida, creando medianamente una especie de nuevo género para los videojuegos, que obviamente no tardó mucho en copiarse o inspirarse, como le quieran decir, ya que un estudio español intentó hacer su propio Kickstarter basándose en los conceptos básicos de Cuphead. Aunque no se sintó muy bien por la comunidad, afirmando que este se trataba de un plagio descarado, y ya hace mucho de esto, así que probablemente sin recibir noticias todavía del mismo, el proyecto haya quedado estancado o en el peor de los casos, haya sido cancelado. La araña gigante ha sido bastante conocida por la comunidad de Cuphead, en donde si bien no tenemos ideas de sus ataques, o inclusive de sus fases, si bien hemos visto su diseño en reiteradas ocasiones, siendo uno que parecería estar bastante avanzado. Lo único que sabemos con certeza es que su combate sería al estilo aéreo, pero más allá de eso, es lo único que puedo aportar en este punto. Algo medianamente conocido recibe en los jefes secretos que podemos encontrar en Cuphead, aunque lo llamaría más como etapas complementarias de otros enemigos. Para ponerlos en situación, si no golpeamos al jefe cebolla, en su fase de zanahoria parecerá un rábano extra que suportirá al enemigo. Ahora en la batalla contra el genio, si nos hacemos pequeños en determinado punto, el mismo nos imitará, haciendo que nos saltemos una fase y pasando directo a la última, aunque la misma será ahora más complicada. Y como último ejemplo, y siendo además mi favorito, tenemos el de la batalla contra Sally, en donde si derribamos a los dos ángeles de la primera fase, su marido morirá, siendo que la historia que ésta nos cuenta sea un tanto diferente, y por ende la batalla cambiará también, ya que las fases posteriores serán distintas, destacando por la del ángel, en donde su marido se unirá a la lucha. Ahora mi pregunta reside en ¿cuántos de estos jefes secretos conocías tú? El Diablo es el antagonista principal de Cuphead, y por ende el enemigo más importante del título, quien cuenta además en su versión preliminar con un diseño diferente al que vimos. Este sería más pequeño y se podría transformar en murciélago, algo no raro de este personaje quien puede cambiar su forma como vimos en su batalla, en donde todo lo relacionado a este diseño eliminado se pudo ver en uno de los primeros trailers del videojuego. Creo yo que igualmente podría haberse incluido en el mismo como jefe, tal vez como el hijo del Diablo o alguna movida similar, pero finalmente el concepto quedó desechado. Cuphead tiene demasiadas inspiraciones, muchísimas de hecho, y les estaré mostrando un fragmento de un video que recopila la mayoría de estas, en donde la verdad que sí se lucieron, tanto para recrear caricaturas clásicas, como también para inspirarse en videojuegos de culto. Es en sí tuve un golpe de nostalgia para los amantes de lo retro. Este punto incluido por mí me lo voy a tomar para indicar todo el contenido extra que tenemos de Cuphead al porvenir, desde el DLC que ya está anunciado y con fecha de lanzamiento, en donde realmente pinta muy pero que muy bien, sumado a la serie animada de Netflix, que también está el KRI que se ve bastante interesante. También hay cómics de carácter oficial, que relataría más el lore de este título en donde si quieren que los traigan a rasgos al canal, háganmelo saber en los comentarios. Y por último tenemos la asociación entre este videojuego y Super Smash Bros. Ultimate, en donde no tenemos a los personajes físicos como tal, pero sí a sus disfraces, más alguna canción del título, punto que de hecho ya está disponible en estos momentos. Pero sin duda el 2022 será un buen año para la saga, y espero que todos estos mini proyectos sean increíbles. Cala María en su batalla cuenta con ciertos ataques provenientes de un pez, que varían dependiendo del color amarillo o rojo que ésta utilice. Hasta ahí no hay nada nuevo, exceptuando porque la misma también contaría con un pez azul, que aportaría un ataque extra y es el que estás viendo ahora en pantalla. No se sabe a ciencia cierta por qué se eliminó, pero si tuviera que apostar, diría que fue más bien por la saturación de elementos que ya tiene de por sí este combate, y uno más o uno menos no hubiera hecho la gran diferencia. Cuando salió el trailer de Cuphead para la Playstation 4 se tildó de un tanto espeluznante o aterrador, esto debido a que el mismo tenía un tono más extraño se podría decir, pero todo claramente tiene una explicación, ya que la idea del estudio al sacar este corto promocional era inspirarse en los anuncios de juguetes de los años 30, que como sabrán tan pocos que fueran muy alegres para aquel entonces, e inclusive títulos como Poppy Playtime intentaron recrear esto con la muñeca Poppy. Este punto es bastante complejo y probablemente sea de los más interesantes de las Iber, pues se tenía pensado añadir una sección del estilo arcade para Cuphead, algo parecido a lo que ya tenemos en los niveles de scroll lateral, pero mucho más alocado con jefes que caerían de todos lados. Esto como lo sabemos, pues por la wiki oficial del videojuego en donde se habla de un supuesto nivel eliminado, que además tiene su soundtrack hecho y que puedes escuchar en YouTube sin filtros. Ahora, ¿dónde estaría este supuesto nivel eliminado? Pues en una tienda bajo el mismo nombre llamada Arcade, que estaría acompañada también por una NPC que no se vio en el videojuego final. Pero lo más curioso de todo es que si vamos a ver esta tienda ahora, la misma dirá que está en mantenimiento, por lo que se ha llegado a escocular de que la misma se abrirá como actualización cuando se lance el DLC de Cuphead, algo que para mí sería totalmente increíble. Este es otro de esos jefes eliminados que además se vieron completamente en movimiento, ya que tanto su diseño jugable como su nivel estaban prácticamente terminados, teniendo nuevamente el soundtrack del mismo disponible para escuchar en YouTube. También se especula que sería un combate múltiple, similar al de trigo de verduras al inicio de la aventura. El motivo de su eliminación probablemente se deba a que era un jefe demasiado simple, siendo muy fácil incluso para los novatos, siendo que Cuphead es un juego que destaca por su dificultad, así que no se apegaba tanto al molde del título. Pues una de las ideas que tanto se barajó para este videojuego era la posibilidad de jugar con 3 o 4 personas simultáneas en pantalla, algo que si bien se ve poco, no es nuevo tampoco en la industria, teniendo algún que otro título en la manga que aplique este concepto. Ahora el motivo por el cual se descartó simplemente creo que se debe a la inmensa cantidad de partículas que habría en pantalla, siendo difícil encontrar un punto de equilibrio para esto, sin tener un ataque epiléptico. Este nombre se lo puso al enemigo con forma de carta que sería Secuaz de Rey Dado, en donde tenemos muy poca información del mismo, salvo esta versión muy beta del combate en donde ni siquiera el diseño del jefe estaba formado aún. Pero lo interesante del mismo se podría apreciar en la mecánica del combate que sucedería arriba de nosotros, habiendo una plataforma que bajaría o subiría dependiendo de ciertas figuras que deberían formar, como un Tetris, para no recibir daño en el combate. Parece en sí un concepto muy interesante, pero tristemente no vio la luz. Un simple detalle que puede pasar desapercibido es el visto con un pescado en el mapa, que curiosamente estará pescando, es decir, de que estaba intentando cazar a más de su especie, practicando tal vez el canibalismo. Esta teoría me recuerda en cierta medida a la de Bob Esponja, en donde se dice que el crustáceo cascarudo es una especie de trampa para cazar a otros cangrejos, y que por lo tanto la fórmula secreta de la cangreburger son crustáceos, por lo que comparte similitud con lo visto ahora en Cuphead. Pero sigamos con este mejor, porque si no parecería un iceberg de Bob Esponja. Este nombre se le da a un tipo de disparo similar al estándar, pero que parecería ser más poderoso, explotando con cada impacto y tal vez haciendo un mínimo de daño en área. El mismo claramente fue descartado y solo lo podemos ver en este video, sumado a algunas versiones betas en donde el mismo ha modificado por una bola rosa, que mientras más recorrido recorre, más daño hace, dejándonos ver el concepto de este ataque. Como dije, es probable que el mismo hiciera ese daño progresivo, aunque también barajó un daño en área, o por el contrario, tal vez hubiera funcionado como una mejora para nuestro primer disparo, abriendo la posibilidad así, de que todos nuestros ataques tuvieran variables en la batalla. Este carimático personaje era el diseño original que se tenía para Cuphead, por lo que sería nuestro personaje jugable. Parece una broma, pero un poco más trabajado no se ve tan mal. Como curiosidad, los desarrolladores querían incluirlo como secuaz de rey dado, pero supongo que no se amoldeaba con el concepto de casino, que tenía la batalla, así que simplemente quedó en el olvido. Por cierto, las cabezas del desarrollador que ven aquí se utilizaron en varias ocasiones como proyectiles de prueba, algo que explicaremos más abajo del iceberg. Lucien es un NPC que aparece cerca del mausoleo, que nos dará una misión secundaria intrascendente, sinceramente. Pero lo pongo en este punto del iceberg porque según el libro oficial del videojuego, él sería el maestro de escuela tanto de Cuphead como de Moogman, quienes asistirán a un prestigioso colegio dirigido por Silverwater, quien es otro personaje que encontramos en el mundo 3, y que nos dará una misión que tendrá como recompensa un nuevo filtro para el juego. Es interesante saber cómo estos personajes secundarios tenían un papel que cumplir dentro del lore de este título, así como muchos otros más. Una teoría plantea que el dragón de tres cabezas al tener personalidades diferentes, habría firmado un contrato con el diablo, pero solo con una de las cabezas, es decir de que las otras dos no serían culpables de su deuda. Aunque cuando batallamos contra el mismo, luchamos contra las tres, pero esto probablemente se diga que si cae una, caen todas. En sí es una teoría con fundamentos casi nulos, y muy pero que muy especulativa, aunque así suele ser la de los Cyphers. Este es otro de esos tantos ataques que quedaron descartados, siendo una especie de disparo triple, pero a diferencia de rojo el mismo tendrá menos radio de ancho, pero más alcance. Me recuerda en cierta medida al disparo del videojuego contra, pero a una menor escala, y seguramente se eliminó por el propio disparo triple, ya que son muy similares en concepto, solo que con mínimos retoques en cuestión. Esta es una de esas teorías fumadas, pero con algo de sentido, en donde se explica que tanto Cupcake como Moogman utilizan un tipo de bebida ilegal, ya que como verán en uno de los trailers promocionales, estos echan un tipo de líquido con el símbolo de XXX, es decir de que es una marca no comercializada y no oficial. Algo muy común en lugares alejados de la sociedad, ya que crean sus propias bebidas tal vez por gusto propio o por no poder acceder a las comercializadas, y si vemos la casa en donde estos vivían, notaremos como están alejados también de la sociedad, por lo tanto las pistas son obvias y darían credibilidad a esta teoría. Es momento de un espacio publicitario para recordarles que están disponibles las membresías del canal, así que si me quieren apoyar, además de obtener algún que otro beneficio extra, yo estaré más que agradecido, sumado al patrocinador oficial del canal, el cual no es otro que Instant Gaming, por lo que pueden comprar videojuegos a un precio de regalo, y colaborando a su vez conmigo, les dejaré dicho link hacia la página en la descripción, por si gustan ayudar. Y dicho una vez esto, ¿por qué no continuamos? El mapa de Cupcake es una pieza fundamental del videojuego, ya que como veremos en este punto, el mismo esconde mucho más de lo que aparenta, ya que como estarán viendo en pantalla, este tiene ciertos atajos secretos que nos ahorrarían bastantes segmentos del viaje. En sí no aportan nada súper relevante, pero es un secreto que está muy bien escondido, así como las monedas ocultas por el mapa que también te dejaré ver en pantalla. Por lo que si estás corto de dinero y te cuestan los niveles de plataformeo, esta es la opción más simple y económica para fortalecer tus recursos. También habrá ciertas misiones un tanto entretenidas, como la de buscar al cuarto integrante de este triste grupo musical, en donde si la cumplimos, los mismos nos agradecerán con una amable canción. Y así como esta hay muchos otros más ejemplos que se esconden en este mapa. Algo que quizás no muchos conocían deriva de uno de los ataques de este jefe, específicamente en el que lanza descontroladamente una lluvia de plumas, pues la idea inicial de esto es que las mismas fueran todas abiertas a hacerles un parry, es decir de que podríamos llenar nuestro medidor de especial en un instante, una idea que en la práctica imaginarán que es una nefasta, por lo que seguramente ese simple motivo fuera el causante de su eliminación. Entre la inmensa cantidad de jefes eliminados se nos presenta ahora la tostada, una simple feta de pan que irá evolucionando hasta tostarse literalmente. No tenemos mucho material de jefes más allá que bocetos iniciales, pero no se veía muy intimidante en mi opinión, aunque como dato curioso su diseño final me hace recordar en cierta medida al de la batalla del reino de azúcar, en donde el castillo se levantaba y nos perseguía, así que probablemente la tostadora haría algo parecido. Esta es una frase que dirá Hilda Berg en su última fase cuando nos derrota, aludiendo de que solo nos venció en media luna, es decir de que si estuviera con su forma de luna llena, la misma sería más poderosa. Pues esto probablemente sea una teoría que se complementa con un atributo literario muy usado, ya que los hombres lobos, el mismo Goku en Dragon Ball, o los Mix en One Piece, como muchos otros personajes más, obtienen un gran poder cuando la luna está llena, y seguramente Hilda Berg también compartía esta cualidad, lo que me hace pensar y teorizar de que tal vez la misma podría regresar en una secuela con nuevas habilidades, y teniendo una última fase en donde la podríamos ver en su máximo esplendor. Cuando peleamos contra la jefa de la abeja reina, en su última fase vemos como la misma saca un libro que lee antes de convertirse en un avión, por lo tanto podemos intuir que el mismo contiene una lista de hechizos, siendo alguno de estos basados en las transformaciones, aunque podría tener otros más, y por ende la misma atacaría con magia, dándole así sentido y coherencia a sus habilidades, así como con Hilda Berg me pregunto si la misma tendría alguna habilidad más poderosa inclusive, guardada bajo la manga. Todos recordaremos a este carismático jefe, siendo de los primeros del título que además sirve como introducción para las mecánicas del videojuego. Ahora si bien es simple en cuanto a jugabilidad, la historia de fondo de este personaje en relación a su desarrollo bastante extensa, ya que fue el primer jefe hecho por los desarrolladores, siendo también el primero mostrándonos las betas del videojuego, sosteniendo un cartel con el número 1, así que seguramente siempre se pensó como un jefe tutorial. Este además tuvo varios cambios en diseño como en mecánica, ya que tendría ataques en donde se partirían dos, pero creo que esto quedó descartado y cambiado por la fase en donde se vuelve más grande. Además de eso, su escenario de batalla cambió en reiteradas ocasiones, destacando más el que tenía un castillo de fondo, y como trivialidad, su última fase tendría enemigos pequeños que rondarían por el piso, y que a su vez volverían a la vida luego de unos segundos, mismo concepto que podemos ver con un enemigo del primer nivel de plataformas. Todos estos datos hacen de este jefe el más extenso en cuanto a ideas iniciales, y hace que probablemente tenga un mayor trasfondo. Este nombre se le da otro elemento que queda descartado, y que probablemente se conseguirá comprándolo en la tienda de objetos. El mismo básicamente consistía en no recibir daño por caída cuando nos tirábamos al vacío, rebotando en el mismo indefinidamente sin perder corazones, algo muy opé y chetado que serviría para combates específicos, y donde jefes que realmente eran muy difíciles perderían gran parte de su magia, y probablemente por esto se desechó la idea. Como ya mencionamos brevemente, la cabeza del desarrollador Jared se utilizó en varias ocasiones para probar distintos proyectiles o elementos de ciertos jefes. Esto ocurrió meramente de manera troll por parte del equipo, ya que deberían tener algún spray básico para probar sus ideas, y se les ocurrió que la cabeza de Jared sería una buena broma. Pero sacando la coña esto es muy importante, porque como sabrán Cuphead está dibujado completamente a mano, y por lo tanto tener que modelar todos los elementos sin antes probarlos habría llevado a que el juego se retrasara muchísimo más de lo que se atrasó en su tiempo. Así que por lo tanto la cabeza de Jared fue la gran salvadora del día. Este fue un elemento que se utilizaría para los que intentaran descargar Cuphead de forma ilegal, en donde al reproducir el videojuego escucharían una música bastante siniestra y perturbadora, algo así como una manera de castigo para los piratas, que en tiempos pasados era muy común de realizar, ya que se me dieron a la mente casos como el de Spyro 3, entre otros más. Además como dato curioso la misma canción en espectrograma daría la forma del mismísimo diablo, algo que suma más a todo este trasfondo terrorífico, pero no sé en ciencia cierta si se terminó utilizando o no, ya que recuerdo que en su día el título se pirateó mucho, y no tengo memoria de haber visto algo como esto, así que si alguien lo vio por favor háganmelo saber en los comentarios. Otra teoría plantea que tanto Cuphead como Mugman son sucesores del diablo por naturaleza, es decir de que fueron creados con ese propósito. Esa sería la principal razón de que no tuvieran padres, al menos no canónicamente, en donde serían creados por una antigua tetera, que funcionaría como una especie de abuelo, todo con el fin de prepararlos para el momento en donde se cruzarían con el diablo. Ahí todo empezaría a marchar como éste lo planeó, los hermanos perderían y podrían por fin dar comienzo a su prueba. ¿Por qué no les parece curioso que solo ellos dos levanten los contratos del diablo? Literalmente éste debería ser capaz de hacerlo por su cuenta, o inclusive de mandar a algún súbdito para eso. Por lo tanto me hace pensar que ya estaba todo preparado desde un inicio, pero la fuerza de estos dos hermanos se les salió de control, el propio Rey Dado lo menciona, así que los mismos hermanos se terminaron revelando y escapando de ese destino como sucesores del diablo. Además un punto que refuerza esta teoría es el hecho de que Rey Dado menciona en alguna ocasión de que ambos tienen puntos muy en común con el diablo, haciendo que la misma cobre mucha fuerza. Aunque también hay otra hipótesis, que plantea que todo era parte de un sueño, y por eso el diablo se compadeció de estos, sueños provenientes de la depresión de los años 30, y por eso todos los personajes del videojuego estarían tan exagerados, pero creo que eso se debe más a la próxima teoría que narraremos. Esta es una teoría muy famosa en YouTube, que prefiero resumir rápidamente para no quitarle crédito al creador original. La misma se basa en cómo en algún momento los jefes de este videojuego pactaron su trato con el diablo, afirmando de que por ejemplo el trigo vegetal sufría una sequía en sus cosechas, y que por ende el diablo les prometió tierras más fértiles. Por otro lado la encargada del mundo azucarado, habría tenido diabetes por comer muchos caramelos, y al no poder disfrutar de su alimento favorito nunca más, decidió también hacer un trato con el diablo. Dando como último ejemplo el de Bepi Payaso, quien era muy feliz actuando por los niños, pero con el tiempo empezó a correr la moda de tenerle miedo a estos, y la magia ganaba gran terreno en el entretenimiento, así que este para no perder su profesión, también hizo un contrato con el diablo. Todos estos casos y muchos más terminaron dejando una duda que saldar a futuro, cambiando a su vez drásticamente el aspecto de los dudores, y por eso matían esas personificaciones tan exageradas de sus deseos. Es en sí una teoría increíble que les dejaré en la descripción con el youtuber que la hizo, ya que los verdaderos elogios deberían ir para él. Esta es una teoría que leí aparte en una publicación de Reddit, y que se acopiló mucho con mi experiencia personal. La misma serviría tanto para Cupcake como para cualquier otro videojuego en general que cuente con una gran dificultad, y la misma plantea que cuando nos enfrentamos a un jefe difícil, en donde perdemos en reiteradas ocasiones, empezamos a acumular una fatiga de juego, es decir de que cada vez cometemos más y más errores estúpidos, ya sea por la desesperación o por la desconcentración. Porque en más de una ocasión, y esto es realmente posta, al dejar al jefe que me venció mil veces a ir a dormir, para intentarlo nuevamente mañana, trae como sorpresa de que lo pudo vencer en los primeros, o inclusive en el primer intento. Como si mi cerebro se hubiera reseteado de energía, o simplemente pelañé una técnica mientras dormía. Es algo que vi que le pasó a este jugador y a otros más que comentaron lo mismo, así como a mí. Y si bien como dije no es únicamente exclusiva de Cupcake, me parece más que interesante para incluirla en el final de este iceberg. Con esto terminamos otro iceberg más, así que supongo que el próximo lo elegiré nuevamente en las encuestas. Espero hayan disfrutado de este video y cualquier nueva novedad, háganmela saber en los comentarios, los estaré leyendo como siempre. Antes de terminar, les recuerdo también que tenemos un servidor de Discord para la comunidad, en donde podremos disfrutar en conjunto charlando sobre videojuegos. Los espero a todos ahí. Y también nuevamente pueden seguirme en mi red social de Instagram, que les dejaré en la descripción. Servirá de ayuda para futuros patrocinios del canal. Y ahora, ya sin más que aportar, les pido a todos los amantes de los videojuegos su like, para apoyar el contenido de este video. Que compartan el mismo para que nos podamos expandir como comunidad, y que se suscriban para que no se pierdan de mi contenido. Desde Filosofía de Gamer, les mando un gran saludo.